Esta embajada, ¿escuchás? Sí, bueno, igualmente, cuidado, porque si es un color es muy así, muy, como decirte, muy estrafalario, yo no lo voy a usar porque a mí... Te tenés que atrever, Angelito, basta. Basta con este discurso, ay, me saco. Te tenés que atrever, te tenés que animar. Con Jeque, no lo vistan, ¿qué es que es un tipo machote, plantado, no, decidido? Está bien, sí, sí, pero yo también, con la plata que él tiene, yo me, 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 me planto, ¿sabés cómo? Me planto. ¿No estás entendiendo, Angelito? No, no es una cuestión de plata, es una cuestión de... actitud. ¿Astitud qué? ¿Astitud? ¿Astitud, Jeque? ¿Podría ser, ve? ¿Astitud, no? Uh-huh. Describirlo, a ver cómo sería con actitud. Así es, Angelito, ¿cómo sería con actitud? A ver, una cosa más así. Claro, ahí empezamos. ¿Astitud? A ver, chupa. ¿Qué vemos? ¿Vas para el barrio? Un poco mucho. Lo que más bronca me da es que en ningún momento me preguntó si yo me quería casar con él, que se piensa que soy una remolacha que me compra por kilo en la verdulería, por favor. Eh, no, todo bien. Yo respeto todas las culturas, ¿viste? Pero me parece un desubicado total. Acaba de decir que sos mi novia y te propone casamiento. Estamos todos en un poco. Pero claro, es rarísimo. Que me río en la cara. Es una falta de respeto que no voy a permitir. Pero, ¿y usted qué tiene que ver? Me pidió matrimonio a mí, no a Celina. Yo soy el embajador, me senta Juliana, ¿eh? Me tienen que consultar antes de hacer semejante locura. Perdón, Tomás. Me parece que el más perjudicado de todo esto soy yo. Me tendría que haber consultado a mí. Pero no te preocupes que ya le vamos a sacar esa idea de la cabeza al jeque este. Yo le voy a sacar esa idea de la cabeza al jeque este. Como sea, Nini no se casa con nadie. ¿Qué? Con nadie que ella no quiera, por supuesto. ¡Por supuesto que no me quiero casar con un jeque! ¡Por supuesto que no me quiero casar con un jeque! ¿En qué momento se le ocurrió que no me gustó? ¿Me puede dejar de seguir? ¿O me hizo caso? Sí, sí, sos la mujer del jeque. ¿Cómo no te va a hacer caso? No, yo no soy la mujer del jeque y ese jefe me va a escuchar. ¡Nini! ¡Nini! No está bien. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Que no está bien. Que si vamos a tener una historia juntos, tu papá no se puede enterar. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver mi papá con todo esto? Que obviamente vas a dejar la plaza sabiendo lo que me importa. ¿O no? No. ¿Cómo que no? No, Martín, yo ya te dije que no puedo apartarme de este proyecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esto significaría perder el apoyo, el respeto y principalmente el amor de mi papá. No puedo. ¿El amor de tu papá? Acabas de perder el mío. Ah, acá están. Algo, yo te quería hablar. Oh, mi preciosa futura esposa. No, futura esposa no. Yo les voy a explicar cómo son las cosas. Acá en mi país, para que una mujer decida casarse con un hombre, primero se tienen que conocer, se tienen que mirar, se tienen que sentir que el corazón les palpita, se tienen que salir a tomar un helado, se tienen que... una cena romántica encerrados en la guardita y después a lo mejor se dan un beso y una vez que se dan un beso, muy linda, muy linda. Una vez que se dan un beso, a lo mejor después deciden ponerse de novio. Sí, sí, se queda tranquila, me lo pongo. Se paren de novio y después de mucho tiempo a lo mejor deciden casarse. Recién ahí. ¿Me estás escuchando? Sí, claro, te estoy escuchando, pero no hay nada más que hablar, hermosa, porque ya te has convertido en mi esposa. ¿Qué? ¿Cuándo? Enmascate, enmascate cuando novia acepta coronita de flores y se la pone en la cabeza. Acepta automáticamente ser esposa. Pero no, no, ¿qué es eso? No, yo no acepté. Usted me la dio en la mano, yo no lo sabía. A mí no me ocurre si quiero las flores cortadas. Yo no acepté ser su esposa, no lo acepté. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Perdón, 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 ¿qué es lo que acabas de escuchar? ¿Qué? ¿Vos te casaste? Ay, ni mis felicitaciones, chicos, los felicito. ¡No! Vamos, ni ni, no te resistas, besa mi mano. No, no, yo no quiero besar a su mano porque yo no me quiero casar con usted, a ver si me entiende. A ver si me entiende usted, es un atropello que yo no voy a permitir en esta embajada. Anule ya mismo este matrimonio, por favor. Por supuesto, lo acaba de escuchar el señor embajador. Ustedes se han abusado de la inocencia de esta pobre chica, así que no, ¿eh? A ver, entiéndalo, no quiere ni querrá casarse con usted. Aparte, se le dijo, claro, está de novia con el señor. Gracias. Lamentablemente, querido embajador, el casamiento ya ha sido consumado. Todo lo que diga ya no importa. ¿Cómo? En mi país sí importa. Me imagino, señor Barker, que no querrá tener un conflicto diplomático con Mascaté por una simple mujer. Bueno, pero es eso, si para usted es muy simple, ¿por qué no se casa con otro que sea un poco más complicado? ¿Por qué no se busca otra esposa? ¡Yo quiero ser su esposa! Ni, 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 relájate, quería disfrutar. Ah, te estás llevando un muy buen partido, picarona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Abuelito! ¡Abuelito, deféndeme! ¡Mi abuelo! ¡Oh, el abuelo de mi esposa! ¿De? ¿De su esposa? Sí. ¿Te casaste con el jeque? Déjame a mí. Bienvenido a la familia Gómez. Te llevaste una cosa. ¿Qué, abuelo? Ah, muchas gracias. ¿Se da cuenta todo como venerable anciano sin que nadie le explica nada como él comprenda todo? Escúcheme, don Jeque, los venerables ancianos no me suena a ver. En Mascaté, los ancianos son venerados por sabiduría e ingenio, casi como reyes. Abuelo, a mí me gusta más, pero ¿por qué no me dicen viejito canchero que me... Abuelo. Bueno, me tengo que ir. No, 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 abuelo. A las flores. A ver, eh... Ángelito, me parece que hay algo que no está entendiendo. Nini es mi novia, yo ya se lo expliqué, hay algo del idioma que no está quedando claro. Seguramente, pero novia es menos que esposa y ella ahora es mi esposa, ¿comprende el idioma ahora? Bueno, vamos, alegría, todos a festejar que mañana tenemos fiesta de matrimonio. Secretario. ¿Cómo vas a decir que estás de acuerdo con esta boda? ¿Estás loco? ¡Loco de felicidad, riquita! Te imaginas, mi netita, se va a casar con un genque oriental. ¿Qué más puedes pedir de la vida? Pero si yo no me quiero casar con él y él tampoco se quiere casar conmigo si nos conocemos. Además, yo me lo preguntó, me engañó, me quiso casar de prepo. Muchos matrimonios comienzan así. Después, todo cambia cuando vienen los hijitos. Te imaginas, no, ni le corriendo entre las pirámides, volando en una alfombra voladora. ¡Genial! Yo no puedo quedar un minuto más en esta casa, me tengo que ir. Hijita, no creo que puedas ir muy lejos. ¡Ay, abuelo, no! Me voy a morir encerrada acá dentro y encima casada. No puede estar pasando lo peor. ¡Pará, pará! ¿Vos te volviste loca? ¿Cómo se te ocurre apoyar al jeque A la BS para que se case con Nini? Bueno, no solamente que lo voy a apoyar, sino que lo voy a asistir a los gritos, Víctor. Es mi oportunidad para sacarme de encima la indeseable que es mejor que un jeque A que se la lleve al medio del desierto. Pero me estás perjudicando a mí, yo me quiero casar con Nini, es mi novia. ¡Ay, Víctor, por favor, chicas, así vas a encontrar en todos lados, hay un montón de... No, yo soy enamorado de Nini. Víctor, a veces se gana y a veces se pierde. Vas a tener que agudizar el ingenio si querés recuperar la morza, no lamento. Ingenio es lo que me sobra, yo lo único que te advierto es que no te metas en el medio, ¿ok? No me voy a meter en el medio de nada, simplemente voy a seguir el curso de los acontecimientos, ¿ok? ¡Ingenio, ingenio! ¡Ay, va a ir una pesadita! Buenos días, señora jeque de Mascaté. ¿Qué? Tu flamante esposo todavía está durmiendo. Bueno, debe estar soñando con su flamante esposa. ¿Cómo estás? Qué linda carucha de casada que tenés. ¡Ay, no, abuelo, no! Alimentate bien, hijita. Yo voy a buscar unas flores para adornar la casa, ¿eh? Esto es un día de fiesta. Adelante, separe. Bueno, ¿quién abre, sí? Adelante, sí, separe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hablar seriamente, ¿me podés explicar? ¿Cómo es que te vas a casar con un jeje que ni siquiera me avisás? ¿Cuándo lo recibiste? A mí no me conozco ni una participación. Pero te estoy tratando de decirme, ¿qué? Que no me enteré, que yo ni me enteré que me casaba. Bueno, hay que no ser vestido, algo. Pero me casaron de prevo, Vicky, ¿cómo estás? Escúchame. No, me enteré que me casaba. No, no, no sabía. Tenemos que hacer algo, algo se nos tiene que aburrir. El jeje dijo quiero a esa mujer por el bosa y se acabó. Así que a Nini no le quedó más remedio que aceptar. No creo que la nena se quiera casar con ese hombre. Ay, por favor, Lupe, eso no tiene ninguna importancia. A los jeques no se les discute nada. Por eso mismo son jeques, ¿comprende? Sí, ahora yo a Nini la perdí para siempre. ¿Yo cómo hago para ir a visitar la mascatela? No sé, donde se fue a vivir con el jeque. Ahora se va a ir. No me alcanza para el pasaje. No me alcanza para nada con el suelo. No, Angelito, quedate tranquilo, por favor. Nini no es tan fácil de convencer. No se va a casar así nomás. Perdón, perdón, Lupe, ya se casaron. Le puso la corona de flores en la cabeza que eso es como firmar la libreta en el registro civil. Ay, claro, como Horacio y Lupe, casados, ¿no? Por favor, no me recuerde este episodio tan nefasto de mi vida todavía sin resolverlo. A mí no me va a amenazar con ningún conflicto diplomático. Yo hablo con el canciller y esto se termina ahora mismo. No te metas, Tomás, a Nini le va a venir bien cambiar de vida, realizarse como persona. Al lado de semejante cavernícola que ni siquiera la mira cuando le habla. Pero está enamorado, está realmente enamorado, se nota. ¿De qué enamorado le conoce hace 24 horas? ¿De qué enamoración se va a hablar? Bueno, habrá sido culminante, Tomás, no sé. No, de ninguna manera. Buenos días, señor embajador. Dígale buenos días de parte nuestra, señora Parker, señora embajadora. ¿Por qué no la saluda usted misma? Acá nos saludamos entre todos, le aclaro, ¿eh? Tomás, me di por saludada, ¿eh? Buenos días, Altecha. Buen día. ¡Javi!